Y a propósito de Envigado, de patinaje, de skate, viene este dato curioso como anillo al dedo. El profesor Iván Vargas, técnico campeón de patinaje mundial, es el nuevo gerente del Inder de allí de Envigado. Y comenzó el nuevo reto, ¿no? Juegos Olímpicos, último gran reto de la mayoría de los deportistas que sueñan con la gloria deportiva. Y mientras ellos se preparan para llegar en la mejor forma física, en Río de Janeiro, cede de los Juegos, se ultiman detalles para las justas que iniciarán el 5 de agosto. Río no le quiere quedar mal al mundo, la imagen de Sudamérica también estará en juego, por eso los brasileños le apuntan a realizar una de las mejores versiones de la historia olímpica. Antes de cerrar el 2015, la organización de los Juegos anunció que las obras marchan sobre un 80% en ejecución. Y descartó también que la inestabilidad económica por la que atraviesa Brasil afecte el presupuesto de los Juegos. Según la página oficial ya se han terminado varios escenarios, entre ellos el de balonmano, el IBC, el campo del golf, la pista de BMX y el circuito de canotaje en Slalom. Hoy restan 214 días para comenzar las justas que tendrán 28 deportes y 306 eventos. Estas serán las primeras que se realicen en Sudamérica. ¡Gracias! ¡Gracias!